Así es, está con nosotros Gladys Díaz, ella nos viene a contar detalles de cómo también podemos llegar a jugar con las prendas para lucir diferente todos estos días. Siento música, llegan también nuestras modelos y pues Gladys, es un honor tenerte aquí en el Café de la Mañana. Gracias Laura, encantada de estar acá con ustedes nuevamente, nosotros también manejamos otro. Pues otro programa de la moda y estamos acá para contarles qué se está usando ahorita al fin de año y qué viene para los primeros meses del 2019. Muy bien, de hecho tengo que decirte que tu look me fascina, me parece que estas blusas también anchas, vaporosas, le dan un toque de elegancia y frescura a cualquier atuendo. Claro que sí señora, este año estuvo muy de moda precisamente este tipo de rayas, que es el tipo de rayas marinero, azul con blanco estuvo en furor en todo, en chores, en blusones, en blusas como estas, con caídas espectaculares en chaliz, en crepes, muy fuerte este año. Muy bien, así que vamos a iniciar detallando a nuestra primera modelo, tú nos vas diciendo qué lleva puesto en este instante. Bueno, en este momento nuestra modelo lleva un kimono de flores rojas con fondo amarillo mostaza, que fue el color fuerte de este año, acompañado de una falda de jean. Ojo que la falda de jean viene fuerte para este fin de año y principio del año 2019. Es una prenda que va a estar presente fuerte fuerte el próximo año. Bueno, estamos jugando como con el largo de las prendas, porque si bien lleva una falda de jean corta, lleva un kimono largo. Claro, esto es espectacular esa combinación, porque da discreción con la prenda larga, pero a la vez deja ver parte de las piernas, pero no tanto, entonces es una combinación muy bonita. Cuando se lleva un blusón con estampado o este tipo de kimonos, ¿las prendas que están al interno deben ser básicas? Sí, es lo mejor, que vayan básicas para que no se vea recargado. El color lo lleva el kimono y las prendas internas van unicolor para que no roben protagonismo y no se vea tan recargado. Y más cuando el color de nuestro kimono es tan fuerte, hay que ser un poco discreto y no entrar en lo redundante. ¿Esto aplicaría también para los accesorios? Es decir, ¿ahí tampoco requiere como de un collar bastante grande o unos aretes grandes? No, no hay necesidad de tanto. El color y el brillo a nuestra figura se lo da ese estampado del kimono. Ahora los collares están un poco para ese tipo de prendas no tan usuales, más bien unos aretes bien lindos de color y suficiente, o pulseras sería suficiente. Perfecto. Hay alguien que alguna vez me dijo, Laura, puede ser que a uno le encante todo lo que esté en tendencia y se lo quiera ver puesto cada vez que de pronto una persona famosa lo lleva y que uno se enamora de ese look. Pero como en primera medida uno debe aprender a conocer su cuerpo y saber qué le luce y qué no. ¿Cómo podemos nosotros mismos ser autocríticos? No, importantísimo esa parte. Dicen por ahí que la moda no incomoda, pero yo creo que hay casos en que hay excepciones. Depende, tenemos que tener en cuenta tantas cosas, nuestra estatura, nuestra talla, a lo que nosotros nos dedicamos. ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer ese día para lucir bien y no ir a excedernos? Porque sí a veces entramos en errores y no lucimos bien. Entonces lo que hacemos es restar y nosotros tenemos con la moda que sumar. Así es. Además también ir acorde a la edad. De repente, ahorita estamos viendo nuestros modelos un poco más jóvenes, pero de repente una mujer de 40 o 50 años debe lucir otro tipo de prendas. De pronto puede ser el mismo look, pero entonces una falda de jean más larga. Perfecto, sí. También importante, o sea, tenemos que estar en nuestro punto. Una niña joven aguanta una falda súper corta, un short, un escote, pero ya una persona un poco más de avanzada edad tiene que ser más discreta porque viene a jugar a ser niña. Y no, debe ser una mujer adulta linda, no jugar a ser de pronto una niña. Correcto. Ahí tenemos otro outfit perfecto también para este verano que está haciendo mucho calor en diferentes zonas del oriente colombiano y aquí sería perfecto también este tipo de blusas. Claro que sí. Nosotros a principio de este año empezamos con las rayas bicolor. Las marineras que estuvieron fuerte, que fue azul y blanco, pero ya en el segundo semestre del 2018 entraron las rayas de colores. Es fuerte. Ahorita en diciembre va a haber mucha gente vestida de rayas, agotadas totalmente las telas. Nosotros compramos telas en las textileras y las rayas están agotadas. Entonces van a haber muchas rayas fin de año de colorido y alcanzan a pasar para el primer semestre del 2019. Y debemos jugar esta prenda con una falda de jean, pero igual si te pones un pantalón de tela de alguno de los colores de esas líneas, pues también quedaría elegante. Y lo, sí, es una camisa que tiene muchos usos. Si se suelta el nudo y la deja suelta con un pantalón pegado, unicolor y unos tacones, se ve elegante. Pero si la usa de esa forma, se ve informal ya para otra ocasión. Entonces se le puede sacar a una camisera, siempre en nuestro vestuario, importante tener una camisera. Y de este tipo, en este momento, le sacaría todo el provecho. Muy bien. Y es otro atuendo que habla por sí solo, que no necesita tampoco tantos accesorios. Sí, no hay necesidad porque el colorido de la camisa es bastante fuerte, tiene muchos colores y entraríamos a rebundar si llegáramos a poner un accesorio. Muy bien, estamos viendo tendencias para que usted tome nota de cómo vestir este fin de año y cómo prepararse el próximo 2019. 2019. Hablemos también de repente de las ocasiones. Tú lo acabas de mencionar y es válido reconocer si voy a ir a una cena, si voy a ir a una reunión familiar, a un baby shower o a una fiesta nocturna con amigos o a una cena romántica. Y para cada ocasión funciona también un look diferente. Claro que sí. Nosotros los diseñadores cuando hacemos una colección para nuestros clientes siempre pensamos, cada quien tiene su cliente, yo le vendo a personas de cierta, cierta edad y lo que hay que estudiar es qué hace mi clienta en su diario vivir. Por ejemplo, las niñas van a los centros comerciales, tenemos que hacerle pintas para los centros comerciales, para discoteca, para ir a piscina, que cubra todos los eventos de la clienta. Entonces, hoy en día se encuentran look para cada ocasión y hay que saberlo llevar, que si algo tiene mucho brillo es obvio que es para la noche. Los tonos oscuros muy apropiados para la noche, ya en el día es más colorido, para una piscina más colorido también, entonces hay look para toda ocasión. Bueno, acá seguimos viendo también nuestro tercer look. Nuevamente juegan las prendas denim que están muy fuertes para esta temporada. Claro que sí, el jean siempre estará de moda, es una prenda que no puede faltar en el armario de cualquier mujer y ahora los jeans se le está dando mucho uso, vienen fuertes los jeans sueltos. Sueltos, sueltos de bota ancha para el 2019 y las faldas de jean, los jeans ajustados, en fin, yo creo que es una de las prendas que en el mundo más se usa y que todo ser humano tenemos en el armario. Y nuevamente vemos estos cardigans o esos kimonos, estas blusas anchas. Es un kimono de rayas, sí, acompaña divino a ese jean, también abierto, esa pinta como para una universidad, ¿cierto? Perfecto. Para la universidad perfecto. Y lo que mencionábamos de la prenda básica también al interior, ¿no? Para que resalte ese kimono. Sí, unicolor siempre, de colores claros, en este caso le queda perfecto el blanco porque tiene, coordina perfecto con el estampado de la blusa y los tenis blancos que están tan de moda ahora para las niñas. Además que a mí me parece que las prendas sueltas dejan ver el cuerpo mucho más esbelto, más elegante, como que uno no estiliza porque uno no tiene que preocuparse, ¡ay, que se me ve aquí, que tengo esto acá! Estilizan mucho más la figura, por ejemplo, a veces hay una pequeña equivocación en cuando dicen, quiero verme delgada, entonces me aprieto. Es un gran error, no. Lo suelto es lo que hace ver más delgado y estiliza más. Entonces, por ejemplo, a las personas de tallita grande les debemos aconsejar que se coloquen prendas sueltas, que no marquen nada y sin duda las va a hacer ver mucho más estilizadas y más delgadas. Aquí les va otro dicho que también me había dicho mi abuela y era el de no todo lo suelto es feo ni todo lo pegado es bonito. Exactamente. Hay que aprender a reconocer que hay prendas así sueltas que permiten darle un toque diferente a su estilo, pues obviamente si usted tiene el cuerpo para lucir algo también ajustado, pues lo luce, no hay ningún problema. Pero hay que quitarnos ese estigma de que, ¡ay, no, es que suelto no me voy a ver bonita! Sí, están un poco equivocadas. Deben medirse y probar y darse en cuenta y tomarse ojalá una foto antes de medirse un look, el otro y se van a dar cuenta de la diferencia. Nosotros consideramos que toda mujer tiene algo que resaltar y que ajustar. Por ejemplo, las tallitas grandes se les ve hermoso el busto ajustado, luzcan su busto pero suelten un poquito acá que es un poco lo más difícil. Es decir, las personas muy delgadas son las que sí pueden llevar esas prendas ajustadas y las ayudan antes a hacer ver un poquito más acuerpadas porque hay gente muy delgada también que sufre por eso. Sí, claro. A ellas sí les conviene estar un poco ajustadas. Y hablemos también de la dirección de pronto de las líneas, las verticales, ¿qué es lo que permiten el cuerpo y las horizontales también? Sí, bueno, eso desde hace mucho se maneja que las rayas nunca se deben usar atravesadas. Siempre estilizadas para que alarguen la figura, la estilicen, delgada, dan, estilizan y alargan. O sea que nuestro cuerpo va a mejorar, pero una rayita atravesada es un poco difícil que se vea bien. Como que también ancha la figura, ¿no? Claro, es como por ejemplo las pepas grandes, las pepas grandes ensanchan la figura, los cuadros grandes también, entonces debemos sabernos poner la dirección de la tela y saber elegir para cada figura. De acuerdo, bueno, acá estamos viendo tendencias, también envíenos de pronto fotografías o mensajes sobre consejos que quieran recibir sobre nuestra diseñadora invitada, que seguramente también lo podrá asesorar, porque una vez uno esté ya frente al espejo, es la realidad, la única realidad. Sí. Y es la que uno debe jugar con ella y de repente aprender a combinar las prendas. Porque estábamos viendo un look de tres, cuatro prendas y de repente si tú le cambias el color de la camisa que tenías abajo, te pones un pantalón largo, ya el mismo cardigan o el mismo kimono luce diferente. Claro que sí, por ejemplo, en el caso del kimono de rayas, si le cierra los botones y le pone un fajón, ¿en qué se convierte? En un vestido. Correcto. O sea, podemos en nuestro guardarropa tener prendas con las cuales jugar y vernos muy diferentes cada día. Es cuestión de, también les doy un consejo de querernos mucho, todas las mujeres tenemos cualidades, por ahí hay un dicho que también dicen, no hay mujer fea, sino de pronto a veces mal arreglada, es poder combinar y hoy en día vestirse bien está económico, no está costoso. Es verdad, es cuestión de también sentirse bien con lo que lleva puesto porque eso es lo que usted va a irradiar. Y cerramos este desfile de looks con un vestido a cuadros, un vestido a cuadros bicolor, esos cuadritos estuvieron muy de moda este año, se usaron mucho rojo con blanco y azul con blanco. Muy apropiado para jovencitas, este vestido muy apropiado para jovencitas, para la universidad, con tacones y con tenis espectacular. Entonces, y en blusa también, en blusa también muy usual, este año estuvieron en furor esos cuadritos. Muy apropiado para jovencitas y marca muy bien la figura, para la playa ese vestido imagínenselo, lindo también. Y esconde absolutamente todo, no sé cómo, pero esconde todo, así que es un muy buen vestido. Pues Gladys, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Nos encanta estar acá con ustedes, feliz, hablar de lo que me encanta y también dispuesta, de pronto sí, si tienen alguna inquietud con gusto, recuerden que todas nos podemos ver lindas con muy poco, es cuestión de saber elegir las prendas. Y este año sí que aprendimos bastante porque estos últimos días hicimos cambios de looks maravillosos.